Es una oportunidad de pensar y empezar de nuevo a lograr los sueños de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad aquí en Usulután. 2.900 estudiantes son los que se verán beneficiados con la inauguración del Complejo Educativo Manuela Edelmira Córdoba, obra ejecutada por Fomilenio II con fondos otorgados por los Estados Unidos a través de la Corporación Reto de Milenio. Procede la ministra al corte. Muchas felicidades para toda la comunidad educativa. Esperamos que estas nuevas instalaciones sean de mucho provecho. Al inaugurar un centro educativo como este, se siembra una semilla y es incalculable el impacto que esto tiene en los niños, en los alumnos que están en este momento y que pasarán en el futuro por este centro educativo. Es un impacto incalculable, siempre positivo, el invertir en educación. La construcción de este complejo educativo incluye 18 aulas para clases, oficinas administrativas, biblioteca, laboratorio, entre otras cosas. Está la esperanza, porque al inaugurar un centro educativo como este, se revive la esperanza, se revive la confianza y se renuevan los ánimos para seguir adelante. También quiero saludar a los padres de familia que están aquí presentes y decirles, señores, este centro educativo es de ustedes, como les dijo la directora. Este proyecto forma parte de una inversión de 14.5 millones de dólares para la construcción y rehabilitación de ocho centros educativos de Usulután. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM.